La filigresía católica del municipio de Santa María se está preparando para celebrar las festividades religiosas de su copatrono, San Nicolás de Tolentino, festividades que iniciaron el 1 de septiembre con la respectiva novena, según lo indicó el párroco del municipio, Fernando Alvarado. Que asistan a la celebración de este gran abogado que tenemos en el cielo, que es San Nicolás de Tolentino, un santo que se caracterizó por su caridad cristiana, un hombre que volcó, sacó todos sus bienes materiales para repartirlo a los pobres y siempre anduvo asistiéndoles, ayudándoles, solidarizándose con ellos. San Nicolás de Tolentino es considerado uno de los santos más milagrosos de la Iglesia Católica y a sus panecillos se les atribuye el don de la sanación y también de llamar el agua en tiempos de sequía, narraciones que forman parte de la tradición oral de Santa María. En la misa vamos a compartir el panecillo bendito de San Nicolás, que es bien milagroso. Yo recuerdo el año pasado una hermanita me comentaba que se le había secado el pozo, entonces luego vino, hizo una oración y dejó caer una, después de limpiarlo el pozo, un panecillo y ahora pues dice que tiene abundancia de agua. Luego hay algún hermano enfermo o hermana, le llevan un panecillo, oran y aquel hermanito come aquel pan y también alcanza esa gracia de Dios, que es el don precioso de la salud. Los orígenes de San Nicolás de Tolentino se retroceden hasta la época medieval en Italia, donde este santo realizó los milagros que se le atribuyen y murió un 10 de septiembre según la tradición católica. Sí, San Nicolás pues es un santo de la época medieval, verdad, de ahí nació, él es un santo italiano, verdad, Agustino es la orden, él perteneció a esa congregación religiosa, Agustino es un sacerdote, verdad, un sacerdote agustino de esa región, verdad, de Tolentino y ahí pues es conocido en esa región porque ahí están sus reliquias, verdad, su sepultura, ahí está y mucha gente ahí a esa ciudad de Tolentino llegan para venerarlo y desde la época medieval hasta nuestro tiempo pues todavía se conocen sus milagros, su vida y más que todo, verdad, su ejemplo de discípulo de Cristo. A las 10 de la mañana del 10 de septiembre en este templo católico se celebrará la misa del copatrono de Santa María para que ese mismo día a las 5 de la tarde se inicie con una procesión por las calles de la ciudad donde se espera la participación de la feligresía de este municipio tradicionalmente religioso. Informado para Noticieros Sucesos, José Vigil. Gracias. Gracias.